Y lleva el momento de hacer la torta porque no hay cumpleaños sin torta y en el mío menos. Hoy haremos una buenaza que tiene frutos secos y zanahoria y con un relleno de manjar blanco de coco, va a estar increíble. Entonces miren, con paciencia tienen que mover la ollita para darle punto a una condensada y una evaporada, latas me refiero, hasta que se ponga así. Y mientras tanto, en una sartén lo que vamos a hacer es ir tostando el coco porque tiene mucho más sabor cuando está tostado. Les voy a irlo dejando aquí a fuego bajo, aquí irlo moviendo cada tanto para luego poder poner este coco en nuestro manjar. Entonces miren, lo que hacemos aquí es cuando ya tenemos el manjar blanco listo, es sacarlo aquí del fuego, vamos a mezclarlo con otro porque tengo dos aquí para que esté bien, bien relleno. Miren qué rica la textura. Uf. Tiene otro color que el manjar blanco he comprado, es mucho más clarito. A mí me encanta, es mucho menos dulce inclusive. Y no se olviden que tenemos en la sartén el coco, así que tienen que irlo moviendo cada tanto. Entonces preparen el manjar blanco el día antes. Acá tenemos tres moldes de 18 centímetros de diámetro y ya están forrados con papel manteca. Hay un círculo de papel manteca aquí debajo que están enmantequeados y enharinados porque no queremos que se nos vayan a pegar, así que papel manteca yo lo uso todo el tiempo. Vamos a comenzar ahora poniendo los huevos en el tazón. Yo siempre pongo los huevos en un tazón por separado para evitar encontrarme con una sorpresa en el cuarto huevo. Y vamos a agregarle azúcar rubia, vamos a ir mezclando. El último huevo. Les ponemos azúcar rubia. Y no hace falta tener batidor eléctrico. Lo pueden mezclar con cuchara de palo, con batidor de mano. Vamos a apagar mejor aquí el fuego donde esté el coco porque esto ya está listo. Y no queremos que se nos vaya a quemar. ¡Uy! Huele increíble. Y en este tazón que tenemos los ingredientes secos, tenemos harina sin preparar, canela, siempre una pizca de sal para los queques, todo lo que tenga harina tiene que tener sal, picarbonato y polvo de hornear. Mezclamos la vainilla un segundo. Pero va a tener un sabor súper intenso con el coco y también con esta mezcla de frutos secos. Tenemos nueces, pecanas y almendras. Todo ha sido tostado, ha sido molido y nos ha quedado esta mezcla que es realmente deliciosa. Vamos a cernir la harina entonces primero. Por si les da flojera, por lo menos ciérnalo una sola vez. Por ejemplo, para los brownies no se ciernen ni una sola vez porque no queremos que le dé aire. Vamos a poner aquí un trapito para que este bowl no se mueva. Y acá le vamos a poner el aceite vegetal porque esta receta no lleva mantequilla. Y una vez que tenemos esta base, le vamos a poner el coco. Este es otro porque el de la sartén es para el manjar blanco. La deliciosa e increíble mezclita de frutos secos, tostados y molidos que no saben cómo huele, no exagero. Huele increíble. Mezclamos. Y después de echar esto, vamos a poner la zanahoria que está finamente rallada. Miren qué linda. Esto le va a dar humedad al queque. Entonces, es un queque que va a ser de por sí bien húmedo por el aceite, pero también por la zanahoria. Ahí estamos listos. Ahora, cuando ya ponemos la harina, no hay que mezclar mucho. Es solamente una mezcladita mínima para que se una. No hay que estar batiendo de más. Mucha gente malogra sus mezclas de queque cuando se pone a batir eternamente la harina. Eso no se debe hacer. Es la mezclada más mínima que puedas tener. Como yo no sé qué moldes van a usar ustedes en sus casas, lo que tienen que hacer es pesar la mezcla del queque y dividirla en la cantidad de moldes que ustedes quieran. Pueden ser solamente dos moldes grandotes, pueden ser cuatro moldes o tres, pero pongan siempre la misma cantidad de masa en cada molde. Entonces, depende del molde que ustedes vayan a usar cuánta masa le van a poner. Ahora, no la vamos a pegar al tazón con el batidor, porque yo nunca hago eso. Siempre les enseño que eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es con la espátula sacar todo y ya tenemos la mezcla lista para dividirla en los moldes. Uno no tiene que esparcirlo mucho, como que la misma masa se va... se esparce solita. Bueno, están en el horno los queques y lo que vamos a hacer ahora es juntar el coco rallado y tostado con nuestro riquísimo manjar blanco hecho en casa. Esto ya está. Bueno, acá tengo mis quequitos que ya están guardados. Miren cómo yo los he traído así. Quedan lindos. Miren el color que tienen, están preciosos. Y vamos a comenzar a armar entonces la torta. La torta de cumpleaños con la que me van a cantar mis amigas del día de hoy. Primero ponemos una capita de manjar blanco para que la torta no vaya a bailar. De pronto yo me acerco a la mesa con la torta y la torta sale voladora. Siempre pegamos con un manjar blanco y ponemos una aquí. Yo normalmente les enseño a hacer los naked cakes pero de varios pisos, diferentes niveles. Este no, este va a ser de un solo nivel. Va a ser alto, eso sí. Y lo que tienen que tener a la mano de todas maneras son palitos de bambú. Estos de bambú son indispensables para poder unir los cuatro queques. Yo tengo cuatro queques hoy. Y miren qué deli. Vamos esparciendo con nuestro manjar de coco. Le ponemos este coco tostadito encima. Esta última parte es la más delicada así que sujétenla bien antes de que se convierta en la torre de pizza. Así que agárrenla bien. Y vamos a darle estabilidad con los palitos de bambú. Ya tenemos el palito de bambú. Perfecto. Ahora las flores. Manos a la obra. Mucha gente no sabe cómo comenzar a decorar con flores. Entonces lo que yo siempre hago en realidad es agarrar las flores más grandes primero y las voy poniendo en un costado y en base a eso voy haciendo mi creación. Bueno, ya está la torta lista. Se tiene que ver así. Me encanta ponerle una decoración arriba en un costado y luego en ambos costados en la parte de abajo. Me parece que se ve súper bonita y de todas maneras va a estar deliciosa porque estos sabores son increíbles. Linda mi torta de cumpleaños.